El egresado Raúl Franco, comisario municipal, llegó hasta los redondeles que están ubicados frente a la Ciudad de la Libertad para tomar los nombres de los dueños de los restaurantes que están ubicados en este sector. Para luego notificarlos, ya que tienen que ser reubicados en otro lugar, ya que la compañía Patridiza comenzará a realizar trabajos de adecentamiento. El señor comisario municipal nos brindó mayor información sobre este tema. Estamos hoy notificando a todos los señores que están dentro, a los que ya han quedado, porque la mayoría han salido, para hacer los trabajos de mejoramiento del redondel de la Ciudad de la Libertad. ¿Qué tipo de trabajo se va a hacer aquí, Raúl? Bueno, por el momento van a ser bloquear bordillos, aceras y también se va a entrar con un relleno al redondel para hacer la jardinería respectiva. ¿Tienen qué tiempo, Raúl, para ellos desalojar y dejar el lugar? Bueno, el desalojo es inmediato. Se va a dar un tiempo perentorio, tal vez sea de 24 o 48 horas. Aquí ya hemos visto que algunas personas ya han dejado, ¿no?, el sector. Sí, como tú ves, aquí vemos que ya algunas personas dejaron el sector, porque esto es la entrada principal a Arenillas, y esto tiene que darle una belleza urbanística a la ciudad, porque estamos mejorando lo que es la entrada a la ciudad. Además, señaló que también serán retirados los letreros que están en el redondel. Aquí tenemos el letrero de la cooperativa 11 de junio, acá hay otros letreros más pequeños. Esos también tienen que ser retirados. El único que se quedaría es el de Hillary, porque está bastante alto, cumple con las reglas establecidas. Asimismo, nos contó que la Agencia de Regulación de Control Sanitario realizó una inspección a los comedores que están ubicados en la vía que conduce al Cantón Guaquillas, encontrando varias irregularidades. En el informe es bastante claro, con fotografías hay bastante desorden en la cuestión de sanidad, y eso tiene que ir mejorando, y nosotros estamos entrando para que ellos vayan mejorando, porque no se puede vender en una forma que no tenga buena salud, porque esto perjudica a la ciudadanía. Asimismo, pedimos a todos los dueños de restaurantes del Cantón Arenillas, para que también nos colaboren con la higiene, para dar una buena atención a sus clientes. Altrado, nos contabas, Raúl, algunos animales. Sí, hay presencia de animales domésticos en los restaurantes, y eso también nosotros queremos pedirle a los dueños de los canes, por favor, que traten de encerrar, tener en su casa, porque deambulan por las calles, y esto perjudica, hablemos así, la salud del pueblo, porque ellos hacen sus necesidades biológicas en la calle, y esto genera problemas a la ciudadanía y a fe en los ornatos de la ciudad. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía, que es muy importante también, estamos entrando también a lo que es el desalojo de materiales pétreos que están en las calles, a los constructores que están en la ciudad, por favor, que traten de desalojar el material, ya que el municipio de Arenillas está haciendo la limpieza de las calles, y esto nos está ocasionando molestia. Pido a los constructores retirar, porque vamos a notificar y vamos a entrar a sancionar, porque no es posible que los materiales pétreos estén en la calle. ¿Todo es prohibido por la ley? Es prohibido por la ley, está en la ordenanza municipal y tiene que cumplirse.